Shoshan Shul estudió danza en Corea y posteriormente viajó a Nueva York para conocer la técnica occidental. Al regresar a su país, fundó su propia compañía. Las piezas que integran su propuesta retoman elementos lúdicos, evitan movimientos elaborados y presentan mensajes directos. Cuando llegué a Nueva York, todo es como una cultura, especialmente la danza también. Porque aprendí la danza, aprendí la danza, aprendí la technique de masa Graham, Leomong, Hawkins. Entonces me pensé que es un mundo totalmente diferente. Yo usé muchos de los movimientos de korea, que se convirtió en parte de mi estilo de movimientos. y intenté encontrar el movimiento de vocabulario, desde el movimiento korea tradicional hasta el mundo contemporáneo. Así que hay una conexión allí. Para su presentación en el Festival Internacional Cervantino, la compañía presentará Argument, pieza que aborda la manera en que dialogan y se relacionan los políticos. Cuando veo en la televisión, los políticos tienen un gran argumento, como la izquierda y la derecha, siempre están luchando en la televisión. Y me pregunté, ¿qué están haciendo? Y, por supuesto, los mexicanos también, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Entonces, luego, descubrí lo que están haciendo. ¿Por qué están luchando? 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 Hay muchas historias en mi pieza. Entre hombres y mujeres, entre la izquierda y la derecha, entre los blancos y los blancos. Siempre están luchando. Así que terminé con amor. Noticias 22, Alberto Aranda.